Ella Ella se desliza y me atropella Y aunque a veces no me importe Sé que un día que la pierda volveré a sufrir Por ella que aparece y que se esconde Que se marcha y que se queda Que es pregunta y es respuesta y es mi oscuridad Mi estrella No, no, no Ella me pena el alma y me la enreda Va conmigo pero no sé dónde va Mi rival, mi compañera Que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera Sé que volveré a perderme Y la encontraré de nuevo Pero con otro rostro y otro nombre diferente Y otro cuerpo Pero sigue siendo ella Que otra vez me lleva Nunca me responde Si al girar la rueda Ella Ella se hace fría y se hace eterna Un suspiro en la tormenta La que tantas veces le cambió la voz Gente que va y que viene siempre es ella Que me miente y me lo niega Que me olvida y me recuerda Pero si mi boca se equivoca Pero si mi boca se equivoca Y al llamarla nombro a otra A veces siente compasión Por este loco, ciego y loco corazón Sea Lo que quiera Dios que sea Mi delito es la torpeza De ignorar que quien no tiene corazón Y va quemando, va quemándome y me quema No Y si fuera ella No 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 Gracias por ver el video